Solo tú y yo Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que vengue el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Y que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Que se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que en aquel invisible valiente a forrar tu pasado Que me quite el calor de los besos que daban mis labios Que se dibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Que lo que se queda lo que se quede en nuestro amor Que yo de amarte no me arrepiento Que vivimos Que vivimos Que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero No me arrepiento Cuanto te quiero 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 Cuanto te quiero